No quiero tu life Puta what the fuck is this Estoy mezclando hits Pero no estás en mi dream Estoy algo cansado Puta me siento una shit No quiero me toques Me duele la cicatriz Pero es que no entiendo A tu perra le gusta Y te puso los cuernos Con bajo tu estima Me tomo dos monstras Y escribo esta fucking canción Catana en mi cuacho Como una cadena La dejo caer en mi chain Con jodía amarilla Me acuesto pa' ver Aquí nada gente Ahí a las tres No sos hoy es No, shorty No tengo sesión Estoy mezclando glitzcore En mi fucking invitación Soy un demon Get a fuck 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 Ey, pero es que no entiendo Me siento un gripado Y estoy muy cansado Me aturde el sonido Que sale mi oído Veneno en el micro Estoy en un lío Te estoy muy maldito Fuck down Cállate en el hocico Y quedaste chichiro Vestido de negro Y aviso de obito Y yo siempre vomito Matando vampiros Soy un demon Get a fuck Soy un demon Get a fuck Soy un demon Get a fuck Soy un demon Yo estoy muy cansado Medio escalofrío Bajo de tu perra Me puse el abrigo No siento las manos Me dio mucho frío No quiero tu life Puta What the fuck is this? Estoy mezclando hits Pero no estás en mi dream Estoy algo cansado Puta Me siento una shit No quiero me toques Me duele la cicatriz Me duele la cicatriz